Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí esta tarde en la plaza. Vecinos, vecinas, autoridades que nos acompañan. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, decir que hoy damos la bienvenida un año más a las fiestas de nuestro barrio, de La Fortuna. Decir que me siento orgullosa de ser de este barrio por la gran participación que hay de todos los vecinos en estas fiestas. Quiero dar las gracias a las que han empezado con la actuación de las clases clave. Un aplauso para ellos, que siempre estáis ahí. Gracias. Quiero deciros que son unas fiestas en las cuales forman parte todas las peñas y asociaciones de entidades culturales y este año también se han querido unir el pequeño comercio. Gracias a ese pequeño comercio que desde hacía tantos años no se unían en las fiestas de nuestro barrio. Gracias. Deciros que como fortuneros y fortuneras, a partir de hoy quiero que te salgáis a la calle a disfrutar, a participar, porque estas son vuestras fiestas. Así que os animo a todos a que participéis en ellas y que disfrutéis, porque creo que os los merecéis todos y todas los vecinos del barrio. Así que ánimo y a disfrutar. Y sobre todo quiero dar las gracias personalmente a la pregonera que vamos a tener hoy. Gracias porque es una mujer luchadora de verdad y que está defendiendo a la asociación Tuchén y que está siempre ahí en la lucha para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Gracias Marisa por haber aceptado ser pregonera en este barrio. Gracias a todos y ya os digo, a disfrutar y a salir, que para eso son nuestras fiestas. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Yo como la presidenta de la Junta de Distrito quería empezar dándole las gracias al Centro de Estudios Clases Clave porque la verdad es que han hecho un espectáculo aquí, en un trocito de la plaza, espectacular. La verdad es que lo tenéis que haber hecho aquí arriba porque la verdad es que era súper llamativo y lo han hecho muy, muy, muy bien. Enhorabuena a todos ellos. Luego también quería felicitaros las fiestas en nombre del conjunto de la corporación. Hoy aquí están representados todos los partidos políticos y prácticamente todos los concejales para apoyar las fiestas y para felicitaroslas. Sabéis que desde hace ya años se optó, se decidió no traer un pregonero famoso sino buscar gente que tenga algún tipo de relación con el barrio, con este distrito de la Fortuna. Hace dos años fueron las chicas de Fútbol Sala. El año pasado le pedimos a la zapatería Bindel, a la madre de Monse, que hiciera de pregonera porque llevan aquí 50 años en el barrio vendiendo zapatos, con un pequeño comercio en este barrio y este año hemos querido que alguien también de este barrio, una persona luchadora como es Marisa, sea la pregonera. Para nosotros la verdad es que es un orgullo tenerla hoy aquí. En este lado de la plaza, a vuestra derecha, hay un pequeño puesto de una asociación, una asociación todavía pequeña, que es la asociación del síndrome de Duchenne, que luchan por buscar dinero para continuar la financiación de la investigación de una enfermedad que todavía afecta a pocos niños, a pocas personas, pero que cada vez se extiende más, es más diagnosticada y que requiere el apoyo de todos nosotros. Marisa es la persona que lidera esta asociación, es como decía Angeline, es una auténtica luchadora, tiene unos valores increíbles, una generosidad espectacular, no solo tira de su familia, tira también de esta asociación y os pediría que os paséis aquí por el puesto a comprar alguna cosita, a apoyar económicamente a la asociación y por supuesto que recibáis con un fortísimo aplauso a nuestra pregonera este año, a Marisa y vecina del barrio. Hola, bueno, hola a todos, me llamo Marisa, soy vecina de toda la vida de la fortuna. Hace muchos años ya, cuando era solo una niña, subía a este mismo escenario, a recoger un premio en carnavales. Hoy vuelvo a subir, pero por un motivo bien distinto, compartir con todos vosotros algo muy personal. Para los que no lo sabéis, tengo un hijo de tres años y medio, diagnosticado con una enfermedad considerada rara. Se llama distrofia muscular de Duchenne. Actualmente hay unos 4.000 afectados en España. Uno de cada 3.500 niños nace con ella y por ahora no tiene cura. Aparentemente son niños sanos, con las mismas características que cualquier otro niño. Jugar, reír, correr, pero debido a la falta de una proteína llamada distrofina, sus músculos se van destruyendo poco a poco. Es degenerativa y en torno a los 7 o 12 años de edad dejan de caminar. En la última etapa de la enfermedad empiezan a fallar órganos vitales, como los pulmones, y su corazón deja de latir en torno a los 25 años. Como veis, es cruel donde las haya. Solo afecta a niños, varones y en casos muy excepcionales a niñas. Pero ¿sabéis qué? No perdemos la esperanza ni nos rendimos, porque la gente de la fortuna nunca se rinde. Eso me lo habéis enseñado todos vosotros, porque si algo nos caracteriza a los fortuneros es los luchadores que somos. Pertenecemos a una asociación de padres y madres que luchan por lo mismo que nosotros. Se llama Duchen Paren Project y nuestra labor es recaudar dinero para la investigación de una posible cura o terapia que pueda curar o frenar esta terrible enfermedad. Actualmente contamos con varias líneas de investigación abiertas, muy prometedoras. Incluso ha llegado un ensayo clínico aquí a España. Todo ello gracias al dinero recaudado con nuestra venta de merchandising, eventos solidarios, donaciones y asociados. Para que os hagáis una idea, con los eventos realizados aquí en La Fortuna y en el resto de Leganés, como son varios espectáculos de flamenco de la Escuela de Beatriz Castel, el Coro Rociero, el Grupo Unión Flamenca, espectáculos de magia, pintacaras, talleres de chapas, partidos de fútbol organizados por el Club Deportivo Fortuna. Todo ello siempre patrocinado por el Ayuntamiento de Leganés, que desde que supieron de la situación, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Distrito de La Fortuna no ha dejado de abrirnos todas las puertas necesarias para que podamos organizar todo tipo de eventos. Llevamos recaudados en poco más de un año y medio con todos estos eventos de los que os hablo y la colaboración de tantas personas, más de 8.000 euros. Gracias a todos los que hoy estáis aquí, que con vuestras aportaciones o compra de un boli, una pulsera o una camiseta, hacéis que aún haya esperanza. Todo siempre es para la investigación. Quería deciros lo arropado que nos sentimos con vuestra solidaridad y discreción. Solo queremos que mientras llega la ansiada cura o medicamento, que nuestro pequeño sea feliz, como cualquier otro niño. A cualquiera nos puede pasar, porque las enfermedades llegan sin ser invitadas a nuestra vida. No vamos a parar hasta que esto pare, no solo por nuestro hijo, sino por todo lo que se diagnostican al año, unos 20.000 casos nuevos. Agradeceros a todos por estar hoy aquí, en especial al Ayuntamiento de Leganes y a la Junta de Distrito de la Fortuna. A todos los comerciantes que colaboran con nosotros. A Angelina Esmicó por seguir nuestros pasos y luchar junto a nosotros. A mi familia y amigos que no nos dejan caer. Muchísimas gracias a todos. ¿Nos ayudáis a cambiar el destino? Gracias. Gracias.